La sección de apoyo aéreo se creó oficialmente en diciembre del año 2020, cuando en la memoria de organización del cuerpo se creó tanto la Comisaría Técnica de Seguridad como la propia sección. En la actualidad contamos con 23 aeronaves de distintas capacidades y tamaños, desde Mavis Mini hasta los equipos más grandes como puede ser el híbrido. Nuestras funciones, damos apoyo a todo el Ayuntamiento de Madrid de manera transversal, ya sea policía municipal, bomberos, SAMUR o incluso otros departamentos como pueda ser Urbanismo. A nivel policial trabajamos en lanzamientos, desalojos, el control de aforos y movimientos en grandes concentraciones de personas, como puede ser manifestaciones o ferias. Trabajamos con bomberos en incendios. Por ejemplo, en Filomena trabajamos con ellos de manera estrecha para comprobar los pesos que estaban soportando las azoteas, las cornisas, los árboles y demás, dándoles una imagen desde arriba para que pudieran ver en qué situación se encontraba todo. ¿Qué más situaciones hacemos? Hemos colaborado con la Policía Judicial de Homicidios en la reconstrucción de un homicidio utilizando vehículo a motor, siniestros viales, siniestros laborales, como por ejemplo unos muy conocidos, el de la calle Toledo, una explosión de gas, y el de la calle Ayala, que desgraciadamente hubo dos fallecidos en el interior. Y nuestro día a día, pues dar servicio a cualquier comisaría de distrito u otro servicio que nos pida apoyo en cualquier evento que le pueda surgir. Bueno, pues en cuanto a equipos, por ejemplo, destacar tenemos el Tira, que es de fabricación española, de la empresa SDLE. Combina un poco la tecnología civil con un poco de tecnología militar. Este equipo nos permite que, aunque tengamos una cúpula de inhibición, sigamos trabajando por el tipo de frecuencia en el que trabaja, que no nos inhiben. Tiene unas cargas de pago muy buenas, por ejemplo, tiene una cámara de por 40, que nos ha permitido trabajar junto con Guardia Civil y compañeros de Policía Municipal en Toledo en desarticular una banda que se dedicaba al tráfico de robo de vehículos. Y desde una lejanía, desde muy lejos, podemos captar imágenes y, por ejemplo, los compañeros que estaban haciendo la vigilancia de la nave, ni se enteraron de que estábamos. O sea, eso nos permite captar imágenes desde largas distancias. La última adquisición que hemos hecho este año es el 300RTK de DJI, que lo vamos a utilizar o lo utilizaremos, sobre todo, para hacer reconstrucciones o con urbanismo, que nos solicita muchas veces actualización de catastro y, por el tema del RTK, nos es muy útil para hacer ese tipo de trabajos. Otro de los equipos con los que cuenta la Ascensión es el Helios, de la empresa Flyability. Este equipo, en un primer momento, era un equipo industrial. Estaba pensado para meterlo en oleoductos y en grandes tuberías y nosotros lo hemos reconvertido en policía municipal a la emergencia. Dos casos de uso de éxito de este equipo han sido la explosión de la calle Toledo o de la calle Ayala, donde, desgraciadamente, hubo dos fallecidos. Trabajamos codo con codo con bomberos para asegurarles la seguridad, para la redundancia, en su intervención. Y después, con los técnicos de urbanismo, para comprobar la seguridad de las construcciones, para ver las grietas y demás que hubiera habido, si hubieran podido porcibir por la extrusión. Otro equipo que es el que, fundamentalmente, o el que mayor carga de trabajo tiene es el Enterprise, por el tamaño del equipo y por el tipo de trabajo que hacemos. Es un equipo que no llega al kilo y nosotros volamos, fundamentalmente, sobre personas. Entonces, para los trabajos que hacemos, en estos casos, sobre personas, manifestaciones, concentraciones, fiestas y demás, es el que más seguridad nos aporta. Y también contamos con dos equipos de inhibición, dos antidrones, uno de la empresa ETRA y otro de la empresa SDLE. Este es el primero que adquirimos, en el año 2020, y estos equipos se utilizan cuando hay un dron no amigo, un dron no controlado sobre una masa de personas, puede ser una fiesta o la Puerta del Sol, se le inhibe tanto GPS como la señal y le hacemos bajar al punto de retorno o en línea recta, en vertical, a donde le queramos bajar nosotros. ¡Gracias!